El día de hoy viernes, un invitado muy especial, me refiero a la anunciada entrevista con don Jorge Chavarría Guzmán. Don Jorge Chavarría, que lo vemos ahí, es un amigo muy querido por nosotros, pero muy querido. Él es el ex procurador general de Costa Rica. En Costa Rica se llaman fiscales generales. Nosotros somos procuradores generales. Pero también don Jorge fue miembro de la Policía de Investigación. Y además es un consultor internacional que ha trabajado en más de una ocasión en la República Dominicana para temas de investigación. Don Jorge también es el creador del modelo de gestión de fiscalía de la República Dominicana mediante el desarrollo de una consultoría a través de la USAID. Es un hombre de unas condiciones y una capacidad fuera de lo común. Fue maestro de la gran mayoría de nosotros cuando estuvimos en el Ministerio Público porque era un profesor honorífico de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Don Jorge, buenos días. Qué placer tenerle acá con nosotros. Muy buenos días, amado. El gusto es mío y realmente muy contento de poder estar otra vez en contacto con la República Dominicana. Como no, mire, en este set estamos Francis Rodríguez, a mi izquierda, que es abogado, abogado en ejercicio. Y por el otro lado, a mi derecha, está la señorita Carolina Medina. Nosotros tres queremos conversar con usted por lo siguiente. Como usted sabe, durante la pandemia en la República Dominicana, el Poder Judicial decidió que las audiencias de medida de coerción, que eran las que se estaban conociendo en principio, fueran virtuales a través de la plataforma de Microsoft Team. Luego comenzó un proceso de desescalada y ahora varias otras actividades se están haciendo todas virtuales. Todavía no se están haciendo ninguna presenciales. Eso ha creado una situación en la Comunidad Jurídica Nacional, don Jorge, porque se dice que eso viola principios de derecho, principios fundamentales del derecho. Y precisamente sobre ese tema que queremos conversar con usted por su experiencia y sus conocimientos a toda prueba. ¿Qué le parece? ¿Qué opinión le merece a usted esa decisión del Poder Judicial nuestro? Claro, con todo gusto, yo creo, pienso que la decisión de recurrir a las audiencias virtuales en virtud de la pandemia tiene fundamento en las convenciones internacionales. Entonces, sí pensamos en que es un mecanismo idóneo para proteger la vida y proteger la salud de los usuarios y de los funcionarios. En ese sentido, digamos, se encuentra la justificación para la puesta en marcha de las audiencias virtuales. Entonces, otro principio importante en esta situación extraordinaria que estamos viviendo en todo el mundo es garantizar la continuidad del servicio público, que como sabemos en todos los países, pues es obligación del Estado garantizar esa continuidad en favor de los usuarios. Y, por supuesto, también en este mismo sentido resulta ser una medida plausible para contener el crecimiento de la mora que también en casi todos los países, el rezago de la mora judicial es un problema. En relación a las audiencias virtuales, ya teníamos cierta experiencia en muchos países, por ejemplo, en la realización de videoconferencias para recibir testimonios en el exterior. también en videoconferencias para evitar el contacto visual con el imputado. Y también en la realización de las audiencias previas o preliminares al juicio, que son audiencias en las cuales lo que se discute son aspectos puramente técnicos y que, en consecuencia, básicamente lo que se pone en práctica es la defensa técnica para discutir aspectos procesales o aspectos de admisión de pruebas. Sin embargo, pienso que, de acuerdo a lo que manifestaste en un principio, no resulta un mecanismo idóneo, me parece que en eso estamos de acuerdo, no resulta un mecanismo idóneo para sustituir la presencialidad en el juicio oral. Porque, lejos de igualar o mejorar el cumplimiento de las garantías y derechos en favor del imputado de las diversas partes, como se produce en el juicio oral y presencial, realmente desmejora bastante esa idoneidad. Creo que no se equiparan, no se alcanza, a través del juicio oral virtual, no se alcanza a garantizar debidamente los derechos de, fundamentalmente, del imputado, pero también de las otras partes. Recordemos que la presencialidad y la oralidad encuentran fundamento para Latinoamérica en la Comisión Americana de Derechos Humanos, que establece el derecho humano del imputado a un juicio público en el artículo 8, inciso 5, y reconoce también como un derecho humano del imputado la posibilidad de interrogar a los testigos y literalmente, dice, presentes en el tribunal, en el artículo 8, inciso 2. De manera tal que yo pienso que el texto que he citado del artículo 8, tanto en sus incisos 2 como 5, resultan de aplicación obligatoria y existe responsabilidad al Estado de velar por su cumplimiento. Lo que más llama la atención de este texto, por supuesto en ese momento de la aprobación de la convención, no existían las audiencias virtuales, pero lo que llama la atención es que se exige como derecho humano la posibilidad de interrogar a los testigos por parte del imputado presentes en el tribunal. Esto se trae para abajo los argumentos que tienen algunos colegas en el sentido de que la presencialidad no es un requisito de la oralidad. Pero creo que ese argumento no encuentra ningún apoyo en la normativa, tanto internacional, específicamente en esta que he citado, que es vinculante para los firmantes de la Convención Americana de Derechos Humanos. Obviamente habrá que analizar si estos mismos principios son aplicables o similares en la Convención Europea de Derechos Humanos que realmente no he visto para efectos de esta exposición. Recordemos que la oralidad como derecho expresamente enunciado también lo encontramos en este sentido que estoy siguiendo en el proyecto de reglas mínimas para la Administración de Justicia Penal de Naciones Unidas que expresamente enuncia el juicio oral con la inmediación y toda la contradicción y la publicidad como un derecho del imputado y con la garantía amplia del derecho de defensa y la posibilidad de intervención en el juicio. Realmente, la oralidad recordemos que le da vigencia a los principios fundamentales del derecho procesal penal que son la inmediación, la contradicción y la publicidad y que se concretan estos tres principios al recibirse la prueba en presencia y con intervención de todos los retos procesales de manera directa, inmediata y simultánea. Y frente al público, este aspecto de la publicidad que como vimos está citado en la Convención Americana de Derechos Humanos es fundamental a tener en cuenta porque por ejemplo, según ha expresado la Sala Constitucional acá en Costa Rica, la intervención de todos los sujetos procesales de manera directa, inmediata y simultánea y frente al público resulta ser un medio de tutela del imputado contra cualquier arbitrariedad, anormalidad o parcialidad en la forma en que resuelven los jueces. Es decir, está diseñada la publicidad como un medio de control del tribunal, como un medio de control ciudadano de cómo se comporta el tribunal y las partes y que las mismas se apegan a el Estado de Derecho y no actúan de manera arbitraria. De esta forma se evita el secretismo y la humanización del juez también son argumentos importantes a tomar en consideración. se evita el secretismo y el distanciamiento se provoca el distanciamiento del juez del expediente para obligarlo a estar en presencia del imputado. Esta presencia del imputado lo que busca es la humanización del proceso que el juez tome conciencia que vea a una persona de carne y hueso un ser humano real y digno y no una simple imagen en un medio electrónico. Pienso que en este aspecto hemos visto en algunos ejemplos de audiencias virtuales situaciones bastante reprochables. O sea, he visto imágenes de un imputado rindiendo declaración detrás de las rejas con una cámara ubicada de lejos y por supuesto el imputado dentro de la celda con otros con otros reclusos. Esta imagen por supuesto es una imagen que lleva a una percepción de ese imputado llena de prejuicios y de y de de elementos que deshumanizan la dignidad de esa persona en la percepción que tiene y que puede tener el juez. Por otra parte, la oralidad permite una correcta percepción de la prueba y la comunicación expedita del imputado con el imputado. Mientras que estos elementos que hemos que hemos analizado varían en las audiencias virtuales o en el juicio virtual. Recordemos que en el juicio virtual la contradicción, la oralidad, la contradicción y la inmediación y la publicidad se materializan a través de equipos tecnológicos. Es decir, se trata de una interacción de los intervenientes que está basada en la sustitución electrónica, esto es muy importante, basada en la sustitución electrónica de los alcances naturales de los sentidos que es propia de la reunión física de nosotros las personas en una sala de juicio cuando estamos en el debate. Estos alcances naturales de los sentidos son mucho más amplios en la presencialidad que en la virtualidad. Así es. Al sustituirse de la presencialidad se limita la percepción de la realidad a sólo dos sentidos que son la vista y el oído. Esto además tiene otro inconveniente que sólo esos dos sentidos que están funcionando también disminuyen en su calidad de percepción de acuerdo a la calidad de la transmisión del audio y el video de la conectividad de la amplitud de foco que se está utilizando en la cámara y del entorno en que se encuentra el el receptor y el emisor sobre todo el receptor y esto produce disculpe que es interesantísimo Francis Rodríguez desde este lado profesor la verdad que su punto de vista es muy puntual y se asemeja a nuestro a nuestro sentir como abogados en ejercicio y usted tocó aspecto que precisamente al momento de plantearse el consejo del poder judicial para emitir este plan con respecto a la pandemia en la justicia hay algo que dentro de esta virtualidad al imponérnoslas rompe el contenido mismo de nuestros códigos procesales que entiende usted de la calidad o legalidad de un consejo que simplemente tiene aspectos disciplinarios y administrativos para hacer una función prácticamente de legislador negativo bueno yo en ese sentido yo pienso que digamos existen potestades administrativas para como dije al principio para enfrentar la la crisis o sea son resoluciones administrativas las que se están dando en todos los países verdad en España el consejo superior general del Poder Judicial igual acá en Costa Rica la Corte y el Consejo son decisiones de tipo administrativo que se ven obligados a tomar los distintos poderes del Estado para reorganizar los servicios y mantener la continuidad como acabo de decir ahora esa decisión que ellos están obligados a tomar porque lo que estamos discutiendo en el fondo es como indiqué al inicio de la charla es el garantizar la vida y la salud de los funcionarios y de los usuarios si no lo hacen las administraciones incurren en responsabilidad objetiva entonces es importante tener esto en cuenta es una respuesta extraordinaria una respuesta digamos que racionalmente puede entenderse como oportuna pero que su aplicabilidad debe hacerse con mucho cuidado en relación al juicio oral por lo que estamos analizando y por lo que usted me indicaba Echavarría Carolina Medina le saluda de este lado un placer igualmente usted planteaba y de hecho acá tanto Amado como Francis entienden lo mismo en la parte que tiene que ver que estos juicios vía digital o Sky o cualquier mecanismo que se está utilizando o que se pueda utilizar no es el más conveniente bajo las condiciones que tenemos de pandemia de coronavirus ¿cómo usted cree que podrían ser las condiciones ideales haciendo los juicios de manera real o sea física los participantes las partes todo el equipo las personas que puedan participar en un juicio ¿cómo se podría establecer evitar el contagio o sea crear las condiciones idóneas para que se realicen de manera física? Sí yo creo que en esto debe haber un análisis en relación al riesgo de contagio racional si se está aplicando para la generalidad de la población se empiezan a aplicar para la generalidad de la población medidas más relajadas para favorecer la apertura de comercios etcétera creo que esto esto son medidas que tienen que esos efectos tienen que tomarse en cuenta en el tribunal o sea si usted puede garantizar la salud y la vida recurriendo al lavado de manos al distanciamiento de dos metros al uso de mascarilla o tapabocas y ¿cómo se llama? y el otro elemento que se utiliza para proteger la cara y a la desinfección constante de escritorios muebles yadines de entrada etcétera me parece que se cae el argumento de que sea necesaria la virtualización de los juicios orales porque perfectamente se puede realizar en una sala debidamente desinfectada obligando a todos los que ingresen a la misma a lavarse las manos a usar la mascarilla o usar la careta de protección y ubicar los muebles de manera tal de que se garantice el distanciamiento social lo importante de esto es es que bueno en primer lugar se desacredita la necesidad de realizar la audiencia virtual y en segundo lugar se garantizan los dos principios fundamentales que hemos estado analizando que son la inmediación y la publicidad la inmediación en este sentido yo quisiera ampliar un poquito porque además de que se limita a los dos sentidos el contacto visual presencial es fundamental y yo recuerdo en este caso y quiero citarlo acá como ejemplo porque sobre esto se especula mucho pero para que se vea a través de este ejemplo que es real le ocurrió un compañero fiscal en un juicio hace varios años en donde él está interviniendo en un juicio de abuso de autoridad y el testigo que está deponiendo no se oye consistente entre la coherencia de su relato interno y lo que el fiscal está observando porque él en su deposición al contestar algunas preguntas si tenía vinculación con algún cuerpo policial antecedente o posterior a la comisión del hecho él niega cualquier contacto con la policía dice que no conoce a ningún policía dice que no tiene ninguna relación con ningún cuerpo policial que su oficio es de trabajos en el campo y que inicia la continúa la deposición en ese sentido frente a preguntas específicas pero el fiscal visualiza porque a la hora de preguntar sobre su vinculación con la policía también lo está observando al testigo y se da cuenta de que el testigo anda con unas botas típicas y exclusivas de las que usa la policía este elemento es lo que quiero llamar la atención este elemento es lo que nos indica la necesidad de la inmediación para la defensa y para para las diferentes partes porque todas las partes tienen derecho si hubiese sido virtual no se nota nada de eso Jorge no se nota porque normalmente es más en algunos protocolos se establece como regla que la imagen debe ser de los hombros hacia arriba exacto verdad entonces si agregamos a esto las distorsiones que se producen por la calidad del internet en fin por otros aspectos importantes pues tenemos que reafirmar que no iguala porque al menos si la virtualización igualara la presencialidad no tendríamos argumento pero lo cierto es que no iguala sino que disminuye la disminuye la inmediación las 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 don Jorge mira acá se ha dado una situación a partir del momento en que entramos en cuarentena todo el sistema judicial se detuvo a excepción de aquellos casos nuevos que entraban para garantizar el tema de las 48 horas que da la la constitución a las autoridades a las autoridades de investigación para presentar ante el juez al posible imputado y todo lo otro revisiones de medidas de coerción audiencias preliminares etcétera etcétera se suprimieron totalmente ahora hay una discusión aquí en el sentido de que muchos jueces entienden que el hecho de haber paralizado por una resolución del sistema judicial todas esas actividades eso quiere decir que el plazo ese plazo no corre a favor del imputado que estaba detenido es como si se hubiese desaparecido la historia se hubiese desaparecido todo detenido en el tiempo en el tiempo verdad y entonces no le están contabilizando ese tiempo a los imputados cuando alegan el cese de la prisión preventiva que opinión le merece a usted esa situación no me parece que me parece que la decisión no parece correcta en el sentido de que está afectando sin un argumento proporcional y razonable el derecho a la libertad o sea pienso que eso debe ser analizado favoreciendo al imputado en la interpretación hay algo que usted planteó dentro de su explicación o argumento y es interesante se relaciona con lo que dice Amado o nos preocupa como abogado que ha pasado con estos plazos cuando la virtualidad no puede ir más allá del distanciamiento social que es lo que se procura preservar la salud con el distanciamiento los tapabocas pero entendemos que no se le puede suspender estos plazos porque está el tema de la perención judicial hay casos que están perimiendo entonces en este momento cuando se ha aperturado y ahora se pretende 45 días más producto de que no hemos sido responsables como ciudadanos y se ha incrementado en República Dominicana el COVID tendríamos una situación cuestionable ¿cuáles son yo creo que si yo yo creo que bueno aquí si es importante la virtualización aquí es muy importante y además me parece que el argumento que estábamos analizando en relación al debate de que la virtualización disminuye la calidad de la inmediación en el caso de las audiencias de otro tipo de audiencias como las audiencias que se llevan a cabo para la imposición de medidas de porción no se produce esta afectación porque lo que se discute en esas audiencias son puramente argumentos jurídicos no utilizamos en esas audiencias la inmediación lo que utilizamos es simplemente el análisis de la validez de los argumentos que se nos están presentando si el imputado tiene o no arraigo en fin si se garantiza la comparecencia del imputado suficientemente para asistir al juicio y si en virtud de que de esa de esas posibilidades de vinculación del imputado al juicio pues se hace innecesaria la prisión preventiva esos esos aspectos son meramente racionales y por supuesto que para esto si resulta totalmente idónea la virtualización y es más debe utilizarse para evitar esos prejuicios usted me señala en contra del imputado una cosa quiero antes de despedirnos porque ha sido muy fructuífera su planteamiento y su punto de vista refleja su experiencia y su y su condición de profesional del área aquí tenemos una disyuntiva política también en Costa Rica no sé exactamente cómo es el ejercicio del del procurador general del fiscal general aquí es un procurador pero este procurador es designado por el ejecutivo por el poder político y de hecho hoy lo ocupa un activista político que vimos en campaña y ha hecho ya usted sabe de su ejercicio valladares pero quiero que me que nos nos dé un punto de vista de la idoneidad de la separación del fiscal del poder ejecutivo del poder político porque sé que usted lo elige la suprema aquí no aquí es de simple elección y de simple remoción bueno yo pienso que este es uno de los tremendos problemas que tienen las democracias actuales definitivamente en el desarrollo del principio democrático creo que debe procurarse la separación y la independencia de los poderes y de algunos órganos tan importantes como el órgano acusador la descontaminación política en el nombramiento del fiscal general o del procurador debe ser este digamos un un elemento que esté consignado me parece a mí en todas las legislaciones la designación por parte del presidente de la república del procurador general tiene obviamente una tremenda contaminación política y esto lo estamos viendo ahora digamos de manera más cruda en el caso de los Estados Unidos en donde este el presidente ha actuado de diferentes maneras incluyendo en la policía y en el procurador despidiendo a fiscales etc creo que todos estos elementos nos permiten visualizar la conveniencia de descontaminar el nombramiento del fiscal general de toda vinculación o influencia política esto conlleva también ciertas debilidades en el caso costarricense que el nombramiento lo hace el poder judicial pues no se libra de esa contaminación política porque los magistrados que integran la corte suprema de justicia son nombrados por la asamblea legislativa es decir el origen del nombramiento de los magistrados de la corte suprema de justicia tienen origen es político es político y obviamente cuando un fiscal resulta incómodo para los intereses políticos y económicos del momento se pueden poner en marcha los mecanismos de influencia sin embargo es importante señalar de que el poder judicial por lo general las personas que lo integran responden más a los criterios técnicos y jurídicos al respeto al ordenamiento en general y al estado de derecho que a ese tipo de influencias y el distanciamiento que tienen por la separación de poderes de de los integrantes del sector político pues también sirve como una forma de atenuar esa influencia pero no se puede negar su existencia y si pensamos en un fiscal totalmente independiente que también es un argumento que se ha referido de que el fiscal debería ser electo debería ser una posición pública de elección popular para garantizar la materialización del principio democrático este lo que se dice en contra de esto es que no se está evitando sino que se está promoviendo la contaminación política porque obviamente los candidatos van a hacer campañas y se van a apoyar en los diferentes sectores políticos vigentes en el país de esta manera me parece que la elección a través de consejos como ocurre en algunos países de Sudamérica por ejemplo en el caso de Perú los fiscales adjuntos o ministros son nombrados por por la asamblea pero es el consejo de fiscales el que nombra o designa de su seno al fiscal general esto también entonces establece digamos un segundo paso importante para descontaminar de la influencia política ese tendríamos me gustó esa parte y sería bueno que lo adoptáramos en República Dominicana para ir transformando esto muchas gracias don Jorge para mí ha sido un gran honor volver a reencontrarme con usted a través aunque sea a través de Skype pero un gran placer como siempre y usted lo sabe hay una legión de amigos y admiradores suyos que están viendo el programa Carlos Moreno Juan José la Antigua Juan José la Antigua una serie de ministerios públicos o ex ministerios públicos que pasaron por su mano muchas gracias gracias por la gentileza de la entrevista un placer como siempre y ya nos mantendremos en contacto mucho gusto hasta luego hasta luego don Jorge señores era la entrevista con don Jorge Chavarría Guzmán don Jorge era fue miembro de la policía de investigación la PTJ de Costa Rica ex fiscal general de su país de Costa Rica y un consultor internacional que ha trabajado mucho en la República Dominicana el modelo de gestión de fiscalía lo instaló don Jorge con un equipo de fiscales de aquí de la República en el país o sea una persona muy ligada y que bueno que hayamos tenido a don Jorge como entrevistado porque dio muchas luces incluso aspectos que nosotros dentro de la discusión no habíamos visto no habíamos visto sobre todo esta del planteamiento de los dos elementos que limita la virtualidad y que refleja la violación de derechos fundamentales al imputado y a la víctima también porque la víctima quiere un proceso justo así es pero que sea con contenido y lo que le planteaba Amado o sea cuál es qué es lo que no permite que se apertura de manera gradual como se ha hecho todo el sistema económico y toda la población en la pregunta en la pregunta que yo le hiciera respecto a la discusión que tenemos los dominicanos respecto del nuevo fiscal o el nuevo procurador que deberá designar el presidente teniendo nosotros la la fisonomía jurídica de que es el presidente que lo elige él llama de que es un ingrediente contaminante a la investigación y es preciso por lo que hemos visto en un procurador activista político colocado ahí que ha sido más que un show por eso se ha desarrollado la necesidad que ha manifestado el presidente electo de un procurador y de toda la ciudadanía que tiene ese interés bueno vamos a ver que dicen nuestros amigos de whatsapp tenemos vamos a iniciar con juan josé la antigua muchachos que hace referencia a la entrevista juan josé